CHAMPION CAT PRESENTA LA CAZA DE PAPEL VAMOS POR ESE BOTÍN SÍ, VAMOS POR EL BOTÍN PROFESOR, PROFESOR, ¿Y NUESTROS UNIFORMES? POR DIOS, ZAVAL, SE ME QUEDARON EN LA TINTORERÍA, PERO NO IMPORTA, SIGAMOS CON EL PLAN TONGOY, MAÚYA LO MÁS FUERTE POSIBLE PARA DISTRAER A LOS HUMANOS ¿Cómo lo ensayamos, TONGOY? MUY BIEN, MUY BIEN, ESE ES MI TONGOY CHIMBARONGO, VIGILA LA ENTRADA DESPEJADO, PROFESOR MUY BIEN, CHIMBARONGO OK, POMAIRE, CORRE HACIA LA COSINA NOSOTROS TE SEGUIMOS POMAIRE, TU ESTADO FÍSICO ES SORPRENDENTE ¿ACASO YA PROBASTE EL BOTÍN? LO LOGRAMOS, SOMOS UNOS GENIOS TODO EL CHAMPION CAT INDOOR AHORA ES NUESTRO VENGA, QUE SOMOS UNOS GENIOS SÍ, SÍ, Y TODO EL OMEGA 3 Y LOS ANTIOXIDANTES SON PARA NOSOTROS VIVA, VIVA HEY, ¿ALGUIEN SAVE DÓNDE ESTÁ EL INTERRUCTOR? QUIZÁS DEBERÍAMOS ENCENDER LA LUZ OK, OK, YA ENTENDÍ NUNCA PODREMOS SALIR DE ACÁ MUCHACHOS, NO SE SI SE HABÍAN DADO CUENTA PERO SOMOS GATOS INDOOR EL PALADAR DE TU GATO INDOOR SE CONQUISTA PUERTAS ADENTRO CHAMPION CAT INDOOR UN SABOR FUERA DE SERIE EXCLUSIVO EN CATFLIX CHAMPION CAT INDOOR 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 CHAMPION CAT INDOOR